Tengo un amigo Y ese amigo se llama Jesús Él me acompaña en mis tristezas Él me acompaña en mi dolor Si está conmigo yo nada temo Con ese amigo llamado Jesús Siempre que clamo siempre me atiende Si estoy en lucha Él me defiende Es un amigo que nunca pierde Ese es mi amigo llamado Jesús Él me acompaña en mis tristezas Él me acompaña en mi dolor Si está conmigo yo nada temo Con ese amigo llamado Jesús Si tú estás triste Y te encuentras solo Y es de tu vida Penas y lloro Te recomiendo mi amigo de oro Mi buen amigo llamado Jesús Él me acompaña en mis tristezas Él me acompaña en mi dolor Si está conmigo yo nada temo Con ese amigo llamado Jesús Él me acompaña en mis tristezas Él me acompaña en mis tristezas Él me acompaña en mi dolor Él me acompaña en mi dolor